En primavera, y al igual que a ti en el alma, me dejo huella, beba amigo mío sin falla ¡Ay, qué buena está! Manito, tu jeba ya me tiene loco, así que por favor ponle un candado en el toto Los que se viran me están pidiendo fotos, cantando por cuartos, no quiero estar rotos Yo tengo motor y tú le dices moto, ya mueve la chapa y hace un terremoto Yo como un pollo artista de cocoto, tengo siete bolas como cacaroto No me pidas cuartos, si tú nunca me prestaste, te voy a machucar los granos con un fucking alicate Debitrate, la macate, amado y odiado como el aguacate Háblate en mi diente, entonces la macate, porque estos dientes a tu jeba le cita La vida es hermosa, pero con dinero, con carro, con cuarto, con yate y con cuero Si saco las pistas, se arma un huidero, yo quiero un 90 al lado de 9-0 Cero, cero, mata cero, siendo tercero, me mire el primero Que la muñeca cadena en el cuello, más feo que el diablo y dicen que soy bello, yeah Los ciegos me llaman por videollamadas y dicen que me veo duro Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillando hasta el oscuro Los temas míos te ponen a saltar y no lo hago pa' los canguros La jeba tuya está que bendecida, lo publico hasta en su oscuro Vigo y crazy, crazy vigo, si mata gente somos dos asesinos La caja fuerte, todos los flow con vino, contigo se fue y conmigo se vino Vino tinto, pa' que no sabes, soy el cordolino Vintiendo bien, de luna a domingo, te quedaste vico y ahora eres vikingo Yo quisiera convertirme en paloma, pa' cagarte en la cabeza Yo ando en to' lo que tú quieras, pero yo nunca ando en esa Yo quisiera convertirme en paloma, pa' cagarte en la cabeza Yo ando en to' lo que tú quieras, pero yo nunca ando en esa No hay payola porque la payola es relativa